Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y vamos a continuar reaccionando a temas relacionados a la muerte de Akira Toriyama y a cuestiones de Dragon Ball, como ya lo veníamos haciendo anteriormente también vamos a reaccionar a un montón de las cosas que van apareciendo acá en el chat del vivo en Twitch, pero bueno, tenía pensado arrancarle este vivo reaccionando a un video que subió Datos Gek que me parece que está bueno, es un video que habla sobre la vida de Akira Toriyama, es un video que es cortito, dura 3 minutos 339, me parece demasiado corto para lo que fue la vida de este gran creador, ya que fue una persona bastante importante pero bueno, Datos Gek, lo que tiene es que él puede sintetizar muy bien las cosas, hacer videos que sean cortos interactivos y tan buenos, así que vamos a reaccionar juntos para enterarnos un poquito más sobre la vida de Gran Akira, los invito a que lo vean conmigo los que no conocen sobre la vida de Akira, les va a interesar a los que les gusta y a los que no, nada, por ahí les puede servir para para conocer un poco más a esta persona vamos a poner acá, Tuki ahí está Akira Toriyama fue un mangaka y diseñador de obras como Dragon Quest, Doctor Slu y por ser el creador de la famosa franquicia de Dragon Ball a, acá, Dragon Quest yo nunca vi Dragon Quest Dragon Quest, la verdad, tengo que buscarla Dragon Quest porque es una la nombra mucho últimamente, nunca vi nada de Dragon Quest Doctor Slu, y por ser el creador de la famosa franquicia de Dragon Ball es por eso que hoy exploraremos la vida y obra de un icono del mundo de manga y anime el legendario Akira Toriyama es así que luego de su triste noticia, quisimos repasar y homenajear su gran trayectoria en el mundo del anime Akira Toriyama nació un 5 de abril de 1955 en Japón, ciudad de Nagoya y de pequeño era un gran amante del cine el mangaka era un gran fan del séptimo arte pero no fue hasta que vio la película de Disney 101 de almatas convirtiéndose en un gran amante de las películas de Disney incluso su pasión por Disney lo llevó a visitar Disneylandia por más de 7 veces a lo largo de su vida ah, mirá que loco, con razón ahora Disney quería comprar Dragon Ball cuando vio por primera vez Astro Boy, confirmaría su pasión por el dibujo cuando iba a la escuela, todos sus compañeros se la pasaban dibujando manga sin embargo en esos años, él estaba mucho más preocupado por divertirse dibujando a sus compañeros pero en esos años, él jamás imaginó que sería un famoso mangaka en 1974 estudiaría artes sin embargo, terminaría especializándose en publicidad por lo que en 1977, terminaría trabajando en una empresa de publicidad dibujando pósters pero lamentablemente, este odiaba su trabajo ya que no le gustaba vestir de traje ni cumplir horarios por lo que terminó renunciando en ese mismo año, participó en un concurso de manga creando una historia de superhéroes y samuráis luego en... a ver, qué onda este fue el tipo, el primer manga que hizo entonces, este así, ¿no? mirá que locura los trazos los dibujos héroes y samuráis luego en el 78 volvió a participar en un concurso creando un manga llamado Mysterious Rainjack este tiene ya una onda más Doctor Slump aunque también, mirá, mete acá los Jedi y todo eso que fusiona en los elementos de los personajes tradicionales japoneses con el universo de Star Wars es así como llegamos a hablar de Kazuhiko Torishima editor de la revista Shonen Game la gran editorial de Japón que publica los mangas de moda del momento esta persona se convertiría en una de las más importantes para Toriyama y fue Torishima quien contactó a Toriyama para empezar a publicar sus trabajos me encanta, mirá acá, acá a la derecha este vendría a ser la de Toriyama, ¿no? que tiene el teléfono y de Torishima en la famosa revista así comenzaría su gran aventura debutando ese mismo año en la revista Shonen Gump con Wonder Island una historia que se desarrolla en un lugar extraño habitado por un rey una bruja acá ya vemos una previa a lo que fue Urano y Baba, ¿no? las famosas historias de Arale la verdad que Doctor Slam es muy divertido yo me descostillaba de risa con Doctor Slam famoso en Japón y en menos de un año pasaría a ser animado demostrándonos la gran perseverancia que tuvo Akira durante esos años pero nacería hasta 1984 que comenzaría con la gran franquicia de Dragon Ball también se dice que Toriyama se inspiró principalmente en la película Drunken Master de Yaki-chan incluso Akira Toriyama y Yaki-chan se llegaron a conocer también Akira era muy fanático de Yaki-chan quien inspiró a algunos de sus personajes en otras películas como por ejemplo Frankenstein en el androide número 8 Trunks hizo viajes al pasado inspirados en Terminator Freezer inspirado en Allianz el maestro de educación física de Gohan inspirado en Freddy Merck me vuelvo loco a ver, sí, es verdad cuando lo vimos todos pensamos lo mismo y el Doctor Jero inspirado en Don Ramón bueno no, 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 no a ver esta imagen este último no está chequeado que bueno también hay que decir que su esposa Nachi Mikami también fue una mangaka y fue la gran ayuda para la creación de diferentes mangas de Toriyama pero a pesar de la fama a Toriyama no le gustaba su exposición a los medios incluso esta fama le generó varios problemas ya que multitudes de fans se juntaban afuera de su casa para observarlo también durante esos años fue el artista principal del famoso juego llamado Dragon Quest y si nos fijamos bien en sus diseños son muy parecidos a los de Dragon Ball también totalmente a lo largo de su carrera le fue muy difícil dibujar a personajes femeninos ya que eran todo un dolor de cabeza para él incluso alguna vez te diste cuenta que el diseño de Trunks es muy diferente a los demás esto se debe a que Trunks es el único personaje que no fue diseñado por Akira Toriyama sino que por un amigo de él Masakuzu Katsura fue el encargado de crear al hijo de Vegeta pero lamentablemente Akira Toriyama perdería la vida el 1 de marzo a la edad de 68 años debido a un hematoma sudoral agudo pero esto no se haría público sino hasta el 8 de marzo así que gracias Akira Toriyama por marcar tantas generaciones y dejarnos un legado tan grande que seguro servirá como inspiración para muchos otros artistas ché me encantó este datos geek hace unos videos espectaculares el chabón me encanta porque son en muy poco tiempo el loco te resume todo te pone todo muy contundente me hubiera gustado tener un poquito más de información de Akira no sé si me pueden dejar acá en los comentarios en las comentarios de YouTube algún video recomendándome alguna entrevista o algo parecido de Akira Toriyama porque la verdad que el loco tuvo una vida increíble la verdad que es muy fuerte todo lo que lo que vivió Akira y cómo creció y trepó hasta hasta tan alto voy a agradecerle a toda la gente que está que está en vivo acá en Twitch a la gente que está en vivo en TikTok también vamos a seguir reaccionando así que vayan pidiéndome cuestiones para reaccionar mientras tanto yo tengo algo ya puesto para reaccionar y gracias a toda la gente que me está viendo a través de YouTube en este video que acabamos de subir no olviden de suscribirse a mi canal y dejarme su pulgar para arriba y nos vemos en el próximo video chau 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 chau